En Carabahillo la policía halló un laboratorio clandestino usado para elaboración de drogas. En el lugar se detuvo a dos hombres. Una gran cantidad de insumos químicos fue encontrado en este terreno de Santa Rosa de Puccio, en Carabahillo. Según la policía se trata de un laboratorio clandestino donde se elaboran drogas. Lo usarían para la fabricación de sustancias químicas. Como se tiene conocimiento que dichas especies se utilizan para sustancias químicas para la elaboración de cloridad de cocaína. Asimismo se puede apreciar cocinas, vagones de gas, instrumentos químicos de laboratorio donde se acondicionan con sus respectivas mangueras. Sistema de enfriamiento. El sistema de enfriamiento. Incluso hallaron este vehículo que estaba acondicionado para esconder los productos sin ser detectados en los controles policiales. Dicho vehículo donde le habrían acondicionado una caleta. Una caleta para acondicionar baldes y bidones donde emana un olor característico ácido. Ahí se detuvo a dos personas, presuntas integrantes de la banda Los Químicos de Puccio, quienes indicaron que recibían 100 soles por su trabajo en el lugar. Ellos fueron identificados como los hermanos Juan Javier y Kenny Roller Arancibia Jauregui. Ninguno tiene antecedentes policiales y han sido puestos a disposición de la Fiscalía Corporativa Penal de Drogas en Lima Norte. ¡Gracias por ver el video!